¡Chicas! ¿Preparados para la demostración de nuestro amigo Izan? ¡Sí! ¿Qué es lo que va a hacer Álvaro Vázquez, Izan? ¿Va a formar el qué? Va a hacer un triángulo con cinco piezas. Del Tangram, ¿no? Oye, y si utiliza cinco piezas del Tangram, ¿cuánto le sobran? Dos. ¿Dos por qué? Porque de nuevo siete piezas y como siete va a dos, siete. Sí. Y le quitamos dos, pues... A siete me quedan cinco, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Venga, pues ahí, Izan. Estamos esperando a que nos expliques paso a paso cómo lo has conseguido. Primero, ¿qué? El triángulo. ¿Qué triángulo? Grande. Triángulo grande. ¿Le seguimos? El paralelogramo. Seguidamente, ¿el paralelogramo dónde se pone? En la parte inferior... Del triángulo. Del triángulo. Ahora, no corras. El paralelogramo romboide está colocado. Hacemos el... Seguimos los pasos de nuestro compañero. ¿Seguimos los pasos de nuestro compañero? Sí. Venga, fijamos en la pantalla. Sigue, Izan. Después, triángulo chico. Triángulo chico... Pegado a dónde? A... Ya lo he visto. Carla, Carla, Susana, Susana, ella lo intenta, ¿vale? Carla, fíjate en la pizarra. Seguimos, Izan. Después, el cuadrado. Colocamos seguidamente del triángulo, ¿cuál? El cuadrado. El cuadrado. Pegado, ¿pegado a qué va, Izan? Al triángulo. ¿Qué triángulo? Al triángulo chico. Al triángulo chico. ¿Cuántas piezas llevamos, Izan? Tres. Tres. ¿Cómo vas, Álvaro? Yo ya lo he hecho. ¿Sí? Venga, continúa, Izan. El otro triángulo... Al... 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 Muy bien. Y por último... Muy bien. ¿Cuántas piezas he utilizado, Izan? Cinco. A ver, la señala. Cinco. Tú la hicimos. Una. A ver, sepárala y la vas contando. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Yo la he hecho. ¿Con cuántas piezas lo has hecho? Con seis. Yo la he hecho con cinco. ¿Con cinco o con seis? Con seis. Yo la he hecho con cinco. ¿Y tú lo tienes hecho con cinco? Sí. Oye, primero hay que reproducir la que ha hecho Izan. Izan, construyela de nuevo. Construyela de nuevo. Todo el mundo construyendo la de Izan. De seis. Oye, es que acabamos de descubrir una con seis. Pensábamos que era de cinco piezas. Pues yo la he hecho. ¿Quién ha hecho la figura de seis, de Izan? Yo. Quiero verla ahí, ¿eh? A verla. ¿Sí? Sí. No, pero la oferta ha hecho una de seis. Ha hecho de seis y no hace cuenta. Oye, aplauso a Izan, ¿no? Venga, construimos nuestra mesa e Izan va pasando. Ve pasando por las mesas, Izan. Y va ayudando al que necesita ayuda. Construimos la de Izan, de seis. ¿Quién ha hecho la de Izan?